En el ámbito regional tenemos que a punto de colapsar está el tramo vial en la avenida Fermín Toro. Una tragedia pudiera suscitar en la avenida Fermín Toro de la capital huariqueña, si no se toman las medidas a tiempo, en vista que un tramo vial de tan transitada vía está a punto de colapsar ante la mirada indolente de las autoridades. El equipo de prensa realizó un recorrido por la referida zona, ubicada en la entrada a la urbanización Pariapan, donde un colector de aguas servidas está socavando el pavimento, lo que pudiera originar el colapso de la vialidad. Durante la inspección se pudo observar que el pavimento presenta una falla que cada día aumenta y con el paso de vehículos de carga se pudo notar movimientos en la zona afectada. El llamado a las autoridades que le compete a fin de que constaten esta denuncia y tomen las acciones a fin de brindar una solución a esta problemática. Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com